Personal de la seccional de tránsito y transporte permiten la captura de tres hombres por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En el procedimiento policial, se realizó en el kilómetro 10 de la vía Bosconia-Río Orihuaní, donde al registrar un vehículo de servicio particular, es hallado en su interior un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos para el mismo, de los cuales cinco se encontraban percutidos y uno en buen estado. Al indagar con los ocupantes, no presentaron permiso para porte o tenencia del arma de fuego. Los detenidos fueron identificados como Nicolás Alfonso Ojede Ibañez, de 42 años, Kevin Rafael Ojede Ibañez, de 22, y Renberto Fernández González, de 59 años, quienes con el arma de fuego fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno en Bosconia, como presuntos responsables del delito de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada, de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias!